hola bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí una vez más en la farmacia de walgris donde les estaré compartiendo algunas maravillosas ofertas que me estuve realizando utilizando sólo cupones digitales como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal es completamente gratis y si le gusta este vídeo no olvide dejar su dedito arriba y bueno el día de hoy nos vamos a estar realizando compras que nos van a quedar completamente gratis ojalá y todo salga bien porque vamos a hacer ofertas buenísimas el día de hoy y bueno antes de continuar les voy a estar compartiendo que tenemos liquidación en algunos productos miren por aquí están estos tienen un 50 por ciento este de liquidación si ustedes les interesa revisen sus tiendas porque estuve encontrando que habían otros productos también de la marca de eucerin por aquí tenían productos en liquidación pero ya no están ya se los llevaron en mi tienda normalmente siempre llego tarde a las liquidaciones cuando los rebajan este simplemente se desaparecen como por arte de magia y si yo llego antes no están marcados y cuando llego después cuando ya se los han llevado no sé por qué nunca me doy cuenta este pero siempre llego cuando están muy caros o cuando ya no están los productos nunca he cachado cuando ponen las etiquetas ya que están al mayor este descuento que tienen los productos pero bueno por aquí les comparto que hay bastante producto en liquidación y este quería hacerme esta oferta de las cremas nivea pero no tengo ningún porcentaje para poderlo utilizar de igual manera yo sé que sin porcentaje quedan a buen precio pero este con el porcentaje nos llevamos productos más grandes al mismo precio que nos llevaríamos los pequeños sin porcentaje así que voy a ver si en esta compra que me haga me imprime algún porcentaje para poderme hacer esta oferta de las cremas nivea ya que esta semana están a gasta 20 recibe 10 en walgris cash este y por aquí estuve revisando en los productos de cuidado facial también tenemos bastante cuidado facial en liquidación de neutrogena y por aquí me estuve encontrando algunos productos de l'oreal no sé si haya cupones para esto yo creo que no tenemos porque hay creo un cupón de 2 dólares pero califica nada más para los productos más caros que son los serum así que voy a esperar a ver si rebajan un poquito más y si es que todavía los encuentro porque normalmente cuando ya los rebajan pues ya se los llevan no sé cómo es que nunca cacho esta oferta pero bueno vamos a comenzar y voy a estar aprovechando el día de hoy la oferta de café tenemos café en especial yo no sé si ustedes tengan algún store cupón que quieran utilizar o que se quieran deshacer de él y cómo lo pueden utilizar pues lo pueden utilizar en lo que ustedes quieran en esta ocasión yo lo voy a estar utilizando en café esta semana tenemos el café del donkey donuts con precio en especial miren este grandote que su precio regular es de 25.98 está a 16.99 y si ustedes necesitan café la verdad se me hace una muy buena oferta así que yo voy a estar utilizando este store cupón porque no me gusta que se me llegue la fecha muy cerca a vencerse porque luego se me olvida mejor voy a estarme llevando estas bolsitas porque también están a 6.99 con precio en especial normalmente me llevo las bolsas medianas las más grandes que ponen a veces a 11.99 pero creo que estaré aprovechando estas bolsitas pequeñas porque no están en oferta las otras bolsas más grandes así que me voy a llevar dos bolsas al precio de 6.99 y voy a estar utilizando un store cupón para pagar cuando ustedes utilizan un store cupón recuérdense que es límite de uno por transacción y el resto lo pueden utilizar pagando con puntos pero no les van a aceptar nunca dos store cupón en una sola transacción ya que el sistema no lo recibe así que en las dos bolsitas de café serían 13.98 menos 5 dólares del store cupón sólo voy a pagar 8.98 y estaré utilizando puntos y bueno ahora sí comenzamos con la oferta este esta oferta la voy a hacer en una sola transacción y voy a estar aprovechando esta semana los desodorantes secret tenemos en promoción estos que son los secret aluminium free estos están a precio en especial 7 dólares y cuando compramos 4 vamos a recibir una catalina de 4 este por ahí vamos a estar tratando a ver si imprime la catalina de png si todavía está funcionando por aquí les voy a dejar saber entonces qué vamos a hacer me voy a agarrar dos de estos de barra al precio de 7 y asegúrense de agarrar el mismo aroma porque a veces el cupón da problema cuando llevan aroma diferente serían dos de barra al precio de 7 cada uno y para completar los cuatro que me pide la oferta voy a estar agarrando dos desodorantes en spray eso es para sacarle provecho a los cupones digitales vamos a agarrar dos en spray también de los secret este el aroma ustedes pueden escoger el que más les guste yo me voy a llevar dos de coco estos también están a 7 dólares precio en especial así que nos vamos a llevar dos de barra y dos en spray en los cuatro productos se hace un total de 28 dólares tenemos cupón digital de 4 en 2 para los secret de barra y tenemos cupón digital de 4 en 2 para los secret en spray en total en cupones serían 8 dólares después de cupones se pagan 20 si van a hacer esta oferta sin utilizar un pack de gasta pueden pagar con puntos claro que sí van a pagar 20 dólares pero van a recibir una catalina de 4 por comprar 4 y si es que les llega a imprimir la de png de 5 dólares por gastar 20 les van a quedar estos cuatro productos a 11 dólares o 2 dólares y 75 centavos cada uno que no se me hace mal precio para estos desodorantes así que vamos a estar tratando esta oferta a ver si nos imprime la catalina pero yo estaré haciendo una compra de 60 dólares porque voy a estar utilizando este pack de gasta 60 me regresan 12 en Walgreens Cash y la próxima oferta que voy a estar aprovechando va a ser esta de los Easy Hat esta semana supuestamente están a compra 2 te regresan 5 bueno no supuestamente están a compra 2 te regresan 5 en una catalina la vez pasada nos estaban dando doble catalina nos estaba imprimiendo la catalina de 5 y la catalina de 4 voy a estar tratando pero aquí en mi tienda los más baratos que cuestan 8.99 que son los originales ya no hay así que estaré llevando estos que están a 12.49 y son los más caros pero trataré de hacer igualación de precio estos que están a 12.49 en línea aparecen a 8.99 me estaría llevando los más caros pero voy a pagar por los más baratos eso va a depender de la tienda si les hacen igualación de precio y del cajero también que les atienda así que yo estaré tratando a ver si me igualan el precio y si no pues me los llevo a 12.49 así que en los 2 a 8.99 se hacen 17.98 tenemos cupón digital de 2 dólares para uno y para el otro productor no tenemos cupón así que se pagan 15.98 pero vamos a recibir 5 dólares en una catalina por comprar 2 y si es que no llegara a imprimir la catalina de 4 este más aparte y bota tiene reembolso de 2 dólares para cada uno límite de 3 así que y bota nos estaría regresando 4 dólares al final estos dos productos nos van a quedar a 2.98 o 1 dólar y 49 centavos cada uno que se me hace buen precio para hacer estos productos estos son como unos bálsamos para cuando te duelen los músculos la espalda y eso y continuamos con otra oferta buenísima que tenemos esta semana y esta es en los productos de garnier fructis y garnier hoplens esta semana están en promoción gasta 10 recibe una catalina de 3 dólares y al mismo tiempo están con precio en especial a 2 por 8 están calificando garnier fructis y garnier hoplens este la verdad no sé si los cupones digitales me califiquen para los aceites quería llevarme las cremas pero aquí en mi tienda ya no hay así que yo creo que para más seguridad que el cupón me vaya a funcionar me voy a llevar shampoo y acondicionador porque si no me funciona el cupón voy a tener que cancelar toda la transacción y luego volver a comenzar y estaré haciendo una transacción grande así que mejor este me voy a llevar el shampoo y acondicionador para no batallar con el cupón digital y para completar los 10 dólares voy a estar agarrando también los productos de garnier hoplens ya que estos también son parte de la oferta gasta 10 recibe 3 en una catalina así que me estaré llevando también dos productos de estos serían dos garnier fructis y dos garnier hoplens por aquí en los cuatro productos yo estaría completando 16 dólares tenemos cupón digital de tres en dos para garnier fructis de tres en dos para garnier hoplens sería un total de seis dólares en cupones después de cupones se pagan 10 pero vamos a recibir tres dólares en una catalina al final estos cuatro productos nos van a quedar a siete dólares o un dólar y 75 centavos cada uno y bueno por aquí tenemos ya todos los productos en total se me hacen 61 dólares y 96 centavos tenemos 16 dólares en cupones ya después de cupones toca pagar 45 dólares y 96 centavos pero que vamos a recibir voy a recibir 12 dólares en wallet cash por el perk de gasta 60 me regresan 12 más aparte voy a estar utilizando un perk de papel de gasta 40 me regresan 9 este y en catalinas que nos van a regresar catalina de 4 por comprar 4 secret y catalina de 5 si es que nos imprime por gastar 20 productos de png catalina de 5 por comprar 2 icy hat y si nos llegara a imprimir la de 4 porque ya saben que la vez pasada está imprimiendo 2 más aparte la catalina de 3 de los productos de garnier y también y bota tiene reembolso de 2 para los easy hat así que y bota nos estaría regresando 4 dólares así que al final si todo sale bien esta compra nos va a quedar completamente gratis no nos va a dejar ganancia pero nos vamos a sacar estos productos gratis y bueno les comento que ya estuve pagando mi compra por aquí este todo salió súper bien todos los cupones digitales se aplicaron a pesar de que estuve utilizando catalinas para no pagar todo ese dinero de mi bolsa este y si me hicieron igualación de precio para los productos de easy hat igual si no me hacían pues me iba a tocar que pagar el precio que tenía ahí ahí está 899 así como me los pusieron esas primeras que se ven ahí son catalinas y los de abajo son los cupones digitales por ahí estuve pagando 23 98 antes de los impuestos pero efectivamente estuve recibiendo la catalina de 5 por los productos de png la catalina de 4 por comprar 4 secret la catalina de 5 por los easy hat la catalina de 3 por los productos de garnier y también recibí 21 dólares en cash 12 por mi perc digital y 9 por mi perc de papel y más aparte y bota me estuvo regresando 4 dólares por los productos de easy hat así que esta compra no me quedó gratis porque no me regresó la catalina para los easy hat nada más me imprimió una pero me quedó por 4 dólares o tan solo 40 centavos cada producto que la verdad no se me hace mal precio para llevar todo lo que llevamos y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy gracias por haberme acompañado hasta el final espero y estas ofertas les hayan ayudado les deseo un bonito y bendecido día y nos vemos en la próxima si ustedes les interesan estas ofertas hacerlas solitas sin pagar mucho de su bolsa utilicen puntos ya saben que en la mayoría se pueden utilizar puntos bueno en todas las compras que hicimos pueden utilizar puntos este yo lo hice de esta manera para sacarle mayor provecho y que me quedaran los productos más económicos nos vemos adiós bendiciones